Seguimiento de obras, proyecto malla vial del meta febrero de 2024, nos complace informar sobre los recientes avances del proyecto malla vial del meta, una iniciativa destinada a mejorar la infraestructura vial de nuestra región. A continuación, detallamos los logros alcanzados hasta la fecha y los próximos frentes que se iniciarán durante este semestre del año 2024. En la vía Puerto López-Puerto Gaitán, continuamos con los últimos detalles de construcción del nuevo puente sobre el río Yucao. También, avanzamos con los trabajos para la construcción de las casetas de peaje de casetabla en el kilómetro 16 más 068 y Yucao en el kilómetro 98 más 180. Estas actividades incluyen la construcción de las edificaciones, la estructura de pavimento y la cubierta. En la segunda calzada entre Villavicencio y Acacías, se avanza según el cronograma de obra proyectado, con la construcción de tramos de vía de segunda calzada en los kilómetros 11, 18 y 21. Asimismo, se han logrado progresos significativos en la cimentación de los puentes Colepato en el kilómetro 6 más 105, Guayuriba en el kilómetro 17 más 098, Mirador en el kilómetro 17 más 150, Sardinata en el kilómetro 20 más 995 y Colonia Penal en el kilómetro 22 más 410. Igualmente, en la vía Acacías-Granada, se trabaja en la construcción de la superestructura del nuevo puente sobre el río Guamal, así como el mejoramiento del acceso en la vía a la vereda Montecristo, incluyendo los accesos al nuevo puente Guamal, con el objetivo de mejorar las condiciones de tránsito en el sector. En el sector de Humadea, ubicado entre los municipios de Guamal y San Martín, se cumplen labores de mejoramiento y ampliación de la verma en ambos costados de la vía. Este trabajo mejorará la seguridad vial en el sector, proporcionando un espacio adicional para la circulación de vehículos y peatones, lo cual ayudará a reducir el riesgo de accidentes y mejorar la fluidez del tráfico. Estas mejoras son parte de nuestro compromiso continuo con la seguridad y el bienestar de los usuarios de la vía. Además, en esta misma vía, continúan los trabajos de reparación de pavimento y adecuación del peaje iracá. De otra parte, en los dos corredores viales que conforman el proyecto, se efectúan labores de mantenimiento en más de 26 estructuras, entre puentes y pontones. En la vía Villavicencio-Puerto López-Puerto Gaitán, se realizan obras de mantenimiento en los puentes La Balsa, Carlos Lleras Restrepo, sobre el río Metica y en el Bajo Menegua. Entre Villavicencio y Granada, las actividades de mantenimiento tienen lugar en los puentes Guamal, Camelias, Humadea, Caño Seco, Marayal e Iraká, entre otros. Agradecemos sinceramente su comprensión y colaboración durante este proceso. Estamos comprometidos en construir infraestructura vial que fortalezca nuestras conexiones y contribuya al desarrollo de nuestra comunidad. Concesión Vial de los Llanos, conectamos al meta. Colombia, potencia de la vida.